Presenta Yanni para su línea de kits solares hasta en 24 cuotas con Visa Itaú. Yanni, movemos el agua, estés donde estés. Es momento de recibir al profe Serra con el pronóstico del tiempo en este lunes, bastante agradable. Así es Natalia, muy buenos días. Un saludo también Nicolás. ¿Cómo le va? Un saludo a todo el país. Sí, una jornada muy agradable, temperaturas muy homogéneas, 27 grados aquí en la capital, 29 grados en Artigas, con cielos claros, buen brillo solar. ¿Esto va a seguir? Pues sí. Vamos rápidamente a ver la placa donde se muestra el pronóstico extendido. Mañana martes, tanto en el norte como en el sur del país, las temperaturas llegarán a los 30 o 32 grados, 33 en el norte. Las mínimas, bastante bajas, 14, 15 grados por medialmente, tanto en el norte como en el sur. Cielos claros, buen brillo solar, alta evaporación. Continúa el déficit hídrico en la región centro y norte del país. El día miércoles, cielos claros, algo nubosos, como fenómenos significativos, nieblas en la mañana. Temperaturas superando los 30 grados, tanto en el norte como en el sur. Las mínimas comienzan a ascender levemente. Fenómenos significativos, reitero, nieblas en la mañana. El día jueves, cierta inestabilidad. Las temperaturas descienden, levemente. Pero esta inestabilidad va a estar debida al pasaje de un frente frío de rápido desplazamiento. Es probable que tengamos algún chaparrón aislado. Por el momento, esta es la situación, Natalia Nicolás. Bueno, muy bien. Profe, usted había alertado sobre una ola de calor para esta semana. ¿Son esas temperaturas que más o menos se pueden apreciar para mañana y para el miércoles? Exactamente. Vamos a tener temperaturas mañana y el miércoles por encima de los 30 grados durante el día. Pero me mantengo que en la segunda quincena del mes de febrero vamos a tener, sí, una ola de calor. O sea, el momento de irse de vacaciones ahora. Sí. ¿Querés irte? Bueno, gracias, profe. Que pasen bien. Que pasen bien. Chao, profe. Presentó Gianni para su línea de kits solares hasta en 24 cuotas con Visa Itaú. Gianni, movemos el agua, estés donde estés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!